Pueblo de Chile, Pueblo de Santiago, hace un año, en este mismo Jampio Stadium, dije que el pueblo había dicho, ¡venceremos y vencimos! Todo Chile comienza a cantar, portando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. ¡Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper! ¡Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer! ¡Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper! ¡Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer! ¡Campesinos, soldados, mineros! ¡La mujer de la patria también! ¡Estudiantes, empleados y obreros! ¡Cumpliremos con nuestro deber! ¡Campraremos las tierras de historia, socialista será el porvenir! ¡Todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir! ¡Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper! ¡Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer! ¡Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper! ¡Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer!